¿Por qué, Linares, yo te quiero tanto? ¿Por qué sentir por la primera una ilusión? ¿Por qué, Linares, yo te quiero tanto? ¿Te haces de nuevo revivir mi corazón? ¿Será que tú, Linares, yo te doy mi corazón? ¿Será el empujo de tu bella población? ¿Será por eso o por tantas cosas? ¿Y al recordarte yo te doy mi corazón? ¿Por qué, Linares, yo te doy mi corazón? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros ¿Por qué me han pagado más? ¡Más te quisiera! ¡Más te amo yo! ¡Más te amo yo!